Música 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 Ya amaneció creo Aguando un segundo ¿Ya de día? Espera un segundo ¿Sigo vivo después de haber dormido con la cara tapada por la sabana? ¿En serio? Creía que ya estaba muerto A ver aguanta Quito esto y... ¡Ya! ¡Ay yo! El espectador eres tu Con la suscripción del peruchero Buenas a todos ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que disculpe por las ojeras pero Como que últimamente no he podido dormir muy bien Y eso se ve porque bueno Recientemente estuve reclamando la placa de plata Que es la que ganas cuando llegas a los 100 mil suscriptores Y la verdad es que muchas gracias por el apoyo que le está dando el canal Y espero que próximamente estemos llegando más lejos Pues bueno Como que se ha tardado un poco en venir Y estoy esperando, desesperándome varias noches diciendo ¿Llegará? ¿No llegará? Y la verdad es que la ansiedad me poseyó completamente Y espero que... ¡Esta vez sí es! ¡Esta vez sí es! Un cambio de ropa después Bueno, ni modo, a ver quién es Ni modo ¿Y usted quién es? Buenas tardes, con el señor peluchero ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Mira, soy del servicio de entrega Lamento el estafo que hizo mi primo en la entrega anterior Aguardo un segundo ¿No me digas que eres familiar del estafador de la vez pasada? Lamentablemente sí En esta ocasión vengo a entregarle su entrega... Ok, bueno... Bueno, gracias, hasta la próxima Después de tanto tiempo esperando Por fin está aquí El empaque que tanto tiempo esperé Y si se preguntan por qué la censura Es porque ahí dice mi dirección Y no quiero encontrar miles de suscriptores Enfrente de mi casa Así que bueno Procederé a abrirlo Bueno Acá podemos ver la típica esponja Y acá detrás de todo esto está la placa ¿Ah? ¿Qué mierda es esto? Felicidades Has sido troleado cara de pa... No me jodas Todos seguimos esperando por las puras Tiene que ser una broma ¿Cómo? Hola pelucas Digo peluchero Sé que deseas mucho esta placa de aquí ¿Verdad? Déjame ver Es la placa de plata Porque créeme Puede ser tuya Pero si realmente la deseas Tendrás que hacer lo siguiente Verás, hay un mapa debajo de esta nota ¿La ves? A ver... Interesante Obviamente A menos de que seas ciego No, pues si veo Si llegas vivo hasta allí La placa será toda tuya Te espero y sobrevive ¿Qué es esto? Dime la verdad A ver... Un mapa dices ¿Y yo que voy a saber qué lugar es este? No sé, para mí esto me huele a estafa Voy a reclamarle a ese Primo del estafador tenía que ser Primo del estafador tenías que ser ¿Qué pasa señor? Simple, no está la placa Seguro te la has robado No, nada que ver Abócaselo Ay, no me queda de otra Tendré que seguir el juego a este mapa No, en serio, no veo en serio porque llevan mis audífonos para buscar mi placa de plata Mapa Listo Celular Listo Vamos a buscar esa placa de plata Cueste lo que cueste A ver, a ver, comenzamos la búsqueda Primero que nada necesitamos un barco Ok, necesito guardar este barco acá Misión cumplida Vaya barco la verdad, no sé ni como aterricé pero que importa, vamos a buscar esa placa de plata Bueno, entonces empezamos este viaje De lo más normal posible La verdad es que no sé que hago en el cirugico de Bochita buscando mi placa de plata Pero bueno, al menos conseguiremos algo Ahora que me doy cuenta, yo soy una persona muy inteligente porque mira, aquí la fecha me dice que tengo que ir para allá Pero yo como soy una persona muy lista, voy a ir para el lado contrario Guacamayo Guacamayo A ver, según el mapa me dice que por acá más o menos iba a haber un río Y bueno, me parece que por fin acierto en algo A veces me pregunto, ¿qué dicen las personas al verme así no está huevada? Miren, miren, uno buscando un mapa y mira A ver, a ver, según el mapa necesitamos encontrar un lago ¡Un lago! Bueno, ya cumplí Bueno, según el camino lo que siguen son árboles y montañas Seguiría mi camino todo normal, pero pucha que me está dando hambre Si sigo así, creo que me voy a terminar comiendo la comida de los peces A ver, necesitamos buscar las palmeras, ¿no? A ver, ahí está Ok, 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 siguiendo el juego a este mapa, después de pasar por las palmeras que ya vimos hace rato Deberíamos estar cerca de lo que sea que hay acá, un cofre o lo que sea Aguanta un segundo ¿Llamas por aquí? ¿En qué aventura te topas con llamas? Mejor me voy antes de que me escupan No sé en qué momento viajé en el limo, pero por acá hay muchos dinosaurios Vaya, no sé en qué momento viajé en el limo, pero por acá hay muchos dinosaurios Será mejor que solo voy a buscar mi placa de plata Esto se pone muy raro de lo que pensé F en el chat por el dinosaurio Hola amigo, dame la mano Oye, dame la mano Dame la mano Ni saludar sabe eso No sé específicamente dónde estamos Yo llevo caminando kilómetros y kilómetros, pero ya no encuentro prácticamente nada que tenga que ver con el mapa Creo que sería mejor que vaya rindiendo y bueno No, en serio, te juro que si seguimos así me voy a... ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es esta cosa que está acá? A ver... Gracias por perder tu tiempo en esta tontería La placa te llegará enseguida Calista de Pac-Man guiando el ojo Así de fast Ok... O sea, no estaba la placa acá, solo estaba esta cosa que me dice que la placa va a llegar acá por las huevas Entonces quiere decir que ya superé el mapa y lo único que tengo que hacer es esperar mi placa Bueno, será así entonces, me regresaré a mi casa Así es, peroches espectadores, el momento más esperado por toda Latinoamérica unida, más específicos por ustedes mismos Entonces, acá podemos apreciar ni más ni menos que la placa O más específico, el empaque de la placa Y bueno, se pregunta que hace esta cosa acá, pues bueno, para los que no se dan cuenta, es la imagen de la película de Bowman Para que los que no la han visto, véanla, en serio, no se van a arrepentir Entonces, lo puse acá porque acá detrás de esto está mi dirección y no quiero encontrar a miles de suscriptores en frente de mi casa Bueno, procederé a abrirla A ver Muy bien A ver Oh, interesante, una esponja Rectangular Oh, ¿qué es esto? Una nota, eh, de YouTube Interesante Unos cien mil suscriptores ¿Qué tan lejos has llevado? Si cada uno de tus suscriptores fuera un año en luz Te llevarías de un lado de la Vía Láctea al otro Eso es lejos Y es por eso Que en reconocimiento Para celebrar Tu... Tu viaje a YouTube Eh, sí Yo también uso el traductor de Google Bueno, en resumen Nos está diciendo Lo lejos que hemos llegado Y nos está felicitando Más o menos va así en resumen Pero igual es como y pega así que... Bueno, no importa La carta la dejaremos aquí Y acá tenemos La placa De plata De... Ah, no se ve Ya lo sacaré y luego lo verán Bueno... Y esto es... Es un espejo Así que ahí se me puede ver a mí Todo despeinado No importa Aquí está Lo que he esperado 50 años Para obtener Este premio A ver, bueno, procederé a sacarlo Y vaya Está bien bonita la placa Lo verá que sí Mira, acá Ahora sí ya podemos apreciarlo Vamos a sacarlo con... Con el foco Y dice... El peluchero inmortal Por pasar los 100.000 suscriptores Vamos a poner esto acá Bueno, bueno Aquí lo que podemos ver es Que debajo de esto Habían estas dos tarjetas Entonces acá se puede apreciar Los premios Acá está la placa de plata Esta misma de acá La placa de oro Y la placa de diamante Que realmente no sé si se le dice Placa o botón de diamante Pero yo... Les digo de las dos maneras Y acá podemos ver Un texto que está en inglés Como se puede ver Pero bueno... Dice Rick Rick Astley No creo Vaya, la verdad es que... Está muy bonita la placa La verdad es que les agradezco mucho Por haber llegado a esta cantidad de suscriptores Y sé que con esfuerzo se puede llegar más lejos La verdad Eh... Muchas gracias por el apoyo Porque de no ser por ustedes Esto no estaría acá La placa Del peluchero No sería real De no ser por su apoyo Ay Dios mío Está muy hermosa la placa Es más... Creo que me voy a casar con ella Muy buenas tardes a todos Muy buenas tardes a todas Hoy día nos encontramos con Ni más ni menos Que la bola del señor peluchero Y... Su placa de plata Eso suena raro Bueno señor peluchero ¿Usted acepta la placa de plata? ¿Qué pregunta es esa padre? ¡Claro que acepto! Perfecto Y ahora Usted señora placa ¿Acepta el peluchero? Eh... Señora placa Señora placa ¡Responda! ¡Yuju! Señora placa Señora placa ¡Señora placa! Bueno ya Yo no un poco más en serio No sé ustedes pero... Yo cuando veo la placa Puedo... Ver que se refleja todo el esfuerzo que le puse Para poder hacer posible que la placa llegue a mi casa Todo el esfuerzo Toda la edición El empeño Todo eso se refleja aquí Es algo que quizás si tienes la oportunidad de Obtener ese tan hermoso premio Quizás... Te pase Te pase lo mismo que me está pasando a mi ahora La verdad es que he estado recibiendo comentarios de varias personas Diciéndome que les gustaría también subir videos como yo Volverse youtubers conocidos Yo pienso que... Es algo que se puede lograr Yo pienso que con esfuerzo Creyendo en ti Sobre todo el... El factor principal sería creer en ti Porque si no crees en ti Las cosas... Créeme que no van a salir bien Siempre si quieres hacer algo Algún proyecto Debes tener confianza De que lo que hagas Hagas lo que hagas Va a salir bien Es algo que... La verdad... Se siente feliz Después de... Haber confiado en ti Después de... Haber hecho las cosas bien Al final... Créeme... Que va a valer la pena Ninguna de fuerzas por las puras También mirar... Esta placa... Me pongo a pensar en mis amigos de YouTube Que muchos de ellos... Me apoyaron en mis comienzos Cuando yo tenía apenas entre 100 y 200 suscriptores La verdad es que... Lamentablemente... Muchos de ellos ya no están con nosotros Quien sabe por qué Pero bueno... También me pongo a pensar en cuando yo yo tenía En esa misma cantidad de suscriptores Y me ponía a buscar en YouTube Cuantos suscriptores necesitaba Para poder tener la primera placa de YouTube Paso... Es que la verdad... Pensar en esos tiempos... Me llenan en nostalgia y... Hey peluchero... Deja de jugarte sentimental, ¿ok? ¡Ay! ¡Vale, vale! Bueno, ya, ya, ya... Siendo un poco más directo... La verdad es que... Muchas gracias por... Por su apoyo... Es que... No sé por ustedes... Es que esto es gracias a ustedes... La verdad que sí... Gracias a ustedes... Esta placa está aquí conmigo... ¿No? Entonces... Por eso... No tengo nada más que decir... Más que un montón de gracias... Para ser específicos... Cien mil gracias... Y... Bueno, entonces... Pienso yo que... Quizá... En el futuro... Se puede llegar a más cosas... Como por ejemplo... La placa de oro... La placa de diamante... ¿Quién sabe? La verdad es que el futuro es incierto... Así que... Esperemos que el futuro... Hale por sí solo... Y ahora procederé a... Cargar la placa como si fuera la cova mundial... ¡Vamos! ¡Que en este momento es histórico! Yhhh! ¡Ehhhhhh! En fin... El retro es aumentado las plantas... ¡Sumptu algo donation! En fin... ¡Señor! Lo logró, señor... ¿Lo logre? Lo logró Lo logré Lo logró Ahí está tu héroe No me parece que este chico sea muy listo Esta cosa es real hijo Mi momento ha llegado No me parece que este chico sea muy listo ¡Maldición! 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 ¡Maldición!